Música Bueno, pues la Escuela de Organización Industrial junto con el Instituto de Fomento ponen a su disposición un servicio en especie, no es el típico programa, subvención que reciben dinero, etc. No, es directamente un programa por el cual un especialista, un consultor va a su empresa a hacer una serie de diagnósticos y otra serie de aspectos que ahora comentaremos. ¿Qué es lo que va a mirar este consultor? ¿Qué es lo que se pretende con esto? Bueno, se pretende mejorar básicamente todas aquellas áreas de la empresa que ya hemos analizado aquí, tanto la planificación de la producción como la parte de aprovisionamiento, la parte de almacenaje y la parte de distribución. ¿Quién podría participar o quién puede participar? La participación es de toda empresa que entre dentro de la consideración de PyME, hasta 250 trabajadores, de cualquier sector y que esté radicada en la región de Murcia. Inclusive, empresas de servicio, como hemos visto, la logística no solamente es para aquellas empresas que trabajen con productos, o materia prima, sino que va mucho más allá. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, el objetivo básicamente es ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ahorrar también espacios, en referencia es almacenaje, ahorrar lo que sería la tenencia del producto y ahorrar procesos. En definitiva, con estos cuatro elementos lo que se va buscando es mejorar la competitividad de la empresa. Yo creo que esto a estas alturas ustedes lo tienen claro. De hecho, cuando hablamos siempre de innovación, entendemos que este es un proyecto que finalmente es un proyecto dentro del marco de la innovación. ¿Por qué? Se trata de hacer cosas diferentes aplicadas al ámbito de la logística para mejorar las empresas. No obstante, no solamente a lo largo de este año y el que viene vamos a poner a disposición, la Escuela de Organización Industrial y el Info, va a poner a disposición estos consultores, sino que vamos a profundizar y se va a seguir trabajando en el ámbito de la logística, de ahí que tenemos 24 actividades en abierto, de las cuales todas las personas que se han inscrito aquí recibirán puntualmente la información. De hecho, les pido a todos aquellos que no hayan realizado la inscripción vía web y que nos han llamado por teléfono a la oficina que están aquí, que nos dejen sus datos para que les podamos informar en sesiones posteriores. Los 24 actividades en abierto, con 10 sesiones informativas, 6 talleres, este es uno de ellos, 200 visitas directas a empresas para analizar procesos de logística y 8 jornadas que se celebrarán durante el año que viene. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de este servicio? De una serie de ricardos que van a ir a muchas empresas. Bueno, 70 empresas participantes, con esto les quiero recalcar que la participación es limitada, ahora mismo hay una convocatoria abierta hasta el día 31 de octubre y yo les animo encarecidamente a que si les interesa disfrutar de la convocatoria, mañana mismo nosotros les estaremos enviando a los correos electrónicos de contacto las bases de la convocatoria, los formularios que ahora explicaré, que se apunten lo antes posible porque no se va a hacer ampliación de estas 70 plazas. Básicamente, como decía anteriormente, es el apoyo de un consultor a cada empresa, completamente gratuito, con tres actividades principales. Por un lado sería la realización de un diagnóstico de logística, la realización de un plan individual para cada empresa y luego la tercera fase sería el desarrollo y acompañamiento para la implantación de alguna de las acciones. En esa foto inicial lo que se quiere hacer, pues igual que una persona cuando se encuentra mal o no estando mal quiere revisarse y va al médico, pues aquí se haría a través de un consultor una revisión médica, en este caso de logística, tanto de los procesos de aprovisionamiento como la gestión de stock, de distribución, así como la identificación de posibles innovaciones en la cadena de suministro y distribución. Por otro lado, el plan de consultoría individual básicamente recogería acciones, una serie de acciones dentro de ese plan, tanto para optimizar flujos internos como para optimizar el proceso de producción e incorporando también acciones de mejora que se hayan podido detectar a raíz de esa foto inicial, de ese diagnóstico inicial. Y por último, una fase de acompañamiento para ejecución directamente de esas acciones del plan o de parte de las acciones del plan traducidas en 60 horas de dedicación. Eso no significa que vaya a estar el consultor 60 horas en la empresa, sino habrá parte del trabajo que lo haga en la empresa, habrá parte del trabajo que lo haga fuera de la empresa, pero en general de lo que se trata es de apoyarles tutorizadamente y de ayudarles a la ejecución de medidas de mejora. De ahí que se establezcan 20 sesiones individuales presenciales, sesiones grupales y una labor de seguimiento constante. Entre la documentación que tienen ustedes, aquí en estos folletos tienen la dirección de contacto, en la parte de atrás una dirección de email de contacto para cualquier consulta, un teléfono de contacto también, y decirles que la solicitud es burocráticamente muy liviana. Es decir, es un proceso muy ágil de solicitar. Básicamente hay que entregar tres documentos. Por un lado, lo que es un formulario de solicitud estándar, sin ningún tipo de complicación, con datos de identificación de la empresa, tamaño de plantilla, cuatro o cinco datos más. Por otro lado, una declaración responsable tipo, de las que ya conocerán ustedes, por participación a lo mejor en otros programas, respecto a ser beneficiario de subvenciones, etc. Por otro lado, se solicita que hagan una pequeña descripción de la empresa, en lo que llamamos una memoria, pero no viene a ser otra cosa que especificar para que podamos valorar adecuadamente la solicitud, cuál es la situación de la empresa, a nivel de logística, tenemos incluso una serie de modelos que les enviaremos mañana, y eso se envía por correo electrónico, directamente, no hace falta ir a ningún tipo de registro, acompañando un documento escaneado, tanto de lo que es el DNI y el CIS de la empresa, simplemente escaneado. Básicamente, esta es la participación, es muy sencilla. Les queremos animar desde el equipo que estamos a disposición suyo, por encargo de la Escuela de Organización Industrial y del Info, tanto mi compañero Francisco Roldán como yo, somos las personas que estamos al otro lado del correo electrónico y del teléfono, para ayudarles a que se inserten en este proceso y puedan beneficiarse de tener a una persona como Ricardo ayudándoles estos meses. Nada más.